En este vídeo os voy a enseñar a hacer una cestita como esta. Tiene dos asitas. Esta os voy a enseñar a hacerla con una aguja de ganchillo. Más adelante os pondré un vídeo en el que la vamos a hacer, pero sin aguja de ganchillo, con las manos solo. Los materiales que vamos a utilizar son una aguja de 8 milímetros y trapillo, del color que queráis. A ver, empezamos haciendo un aro deslizado con 6 medios puntos y aseguramos con una cadeneta. Estos puntos intentad hacerlos flojitos, no los apretéis mucho porque al ser tan gorda la aguja y tan gordo el trapillo, luego os va a costar más. 1 2 3 4 5 y 6 y tiramos de aquí y cerramos nuestro aro. Ahora, vamos a cerrar. Todas las vueltas las vamos a empezar y las vamos a terminar de la misma forma. las terminamos con un punto deslizado o un punto raso en nuestro primer punto que hicimos y un punto de cadeneta. Ahora, vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 medios puntos en cada punto de la vuelta anterior. Nos va a quedar un total de 12 medios puntos o 12 puntos bajos. a ver, ahí, aquí tengo el primer aumento y este es el segundo, así, hasta completar la vuelta. En la fila número 3 vamos a hacer un medio punto y un aumento, repitiéndolo hasta completar la vuelta, que la terminaremos con 18 medios puntos, ahí tengo mi primer punto, el aumento, el segundo medio punto, medio punto o punto bajo, se puede llamar de las dos formas. Y mi segundo aumento, así, hasta completar la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento, repitiendo eso hasta el final de la vuelta, que terminaremos con 24 medios puntos. Tengo mis 2 medios puntos y mi aumento. ¿Veis? 1 y 2 y mi segundo aumento. Y así, hasta completar la vuelta. En la fila número 5 vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento. Y así repitiendo hasta terminar la vuelta, que la terminaremos con 30 medios puntos. Aquí tengo mis 3 medios puntos y mi primer aumento. Y así, hasta completar la vuelta. En la fila 6 vamos a hacer 4 medios puntos y un aumento. y así repitiéndolo hasta terminar la fila que la terminaremos con 36 medios puntos. Este es mi tercer medio punto, el cuarto y mi primer aumento. Y así, hasta completar la vuelta. En la fila 7 vamos a hacer 5 medios puntos y un aumento. Y así repitiendo hasta el final de la vuelta, que terminaremos con 42 medios puntos. aquí tengo 3 4 y 5 medios puntos. Y ahí va. Nuestro primer aumento. 5 medios puntos. Así. Y así, hasta completar la vuelta. Aquí ya he terminado la vuelta número 7. Me falta cerrarla. Es que no sé si lo he dicho antes, pero antes de cerrarla, siempre acordaros que aquí os van a quedar 2 puntos. Esos puntos es que se quedan siempre ahí porque son el punto deslizado y el punto de cadeneta que hacemos siempre de cerrar las puertas. Las vueltas entonces se quedan ahí. Bueno, yo la cesta la voy a dejar así de este tamaño, así de grande. Si la queréis más grande, lo que tenéis que hacer es seguir añadiendo filas. En la siguiente fila, 6 medios puntos y un aumento. En la siguiente, 7 medios puntos y un aumento. En la siguiente, 8 medios puntos y un aumento. Depende del tamaño que la queráis. También va a depender que se quede de un tamaño o de otro. El tamaño del trapillo. Este que estoy usando yo es más o menos de los finitos. Entonces, pero bueno, yo la quiero de este tamaño, así que yo la voy a dejar así. Así que en la fila número 8 vamos a hacer los 42 medios puntos que tenemos aquí. Pero los vamos a hacer cogiendo solo la parte de dentro del punto así. ¿Veis? Bueno, y así hasta completar la vuelta. Cuando terminéis la fila, ahora lo único que vamos a hacer es hacer filas de medios puntos. Ya cogiendo, ¿veis? Así el medio punto anterior entero. Ahora no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones. y hacéis tanta fila como altura queráis. Eso es mejor ir viéndolo y ya veis cómo va quedando. Y eso, así hasta completar la vuelta. ¿Veis aquí cómo se nota? Este es, o sea, esta fila es en la que cogimos solo la parte de dentro del punto. ¿Veis? Para que así se quede un bordecito así, ¿veis? Y la cestita se quede más, se marque ahí un poquito el borde. La cesta, ¿veis? Como me pasa a mí, se encoge un poco. Eso es porque he hecho los puntos demasiado apretados. Si los hacéis más flojos se queda más, no se encoge tanto. Pero bueno, al ponerle cosas encima luego también, luego no se va, no se va a notar y se va a quedar bien. Ya he terminado. He hecho uno, dos, tres, y cuatro filas más. Ahora lo podéis dejar así o podéis hacer dos asitas. Para hacer el ase hacéis seis medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, y seis. Ahora hacéis seis cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y en el quinto, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, lo unís con un medio punto. y cinco, ¿Veis el asita como queda? Y ahora hacéis dieciséis medios puntos. Hacéis otras seis cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, y seis. Y en el quinto, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, un medio punto. Y ahora hacéis medios puntos hasta completar la vuelta. Cerramos nuestra vuelta, como siempre, con un punto deslizado o punto raso y cortamos. Cuando cortemos, enredamos el hilo por aquí el trapillo, en este caso, entre algunos puntos para que no se para que no se deshaga. Hacemos un nudo primero, así, y ahora lo vamos enredando por aquí, entre algunos, así, para que no se nos deshaga. bueno, pues esta es nuestra cestita terminada. La podemos usar para guardar cualquier tipo de cosas, para el cuarto de baño, por ejemplo, o para o de decoración en el salón o para cualquier otra cosa. que no se deshaga. No se deshaga.